¿Cómo comienzan en febrero el campeonato de SuperTC 2000? ¿Con cuántos autos? ¿Con dos? ¿Con Santero y Barrio? ¿La posibilidad de poner en pista alguno más? ¿Qué pasa con el equipo junior? Sí, en este caso, lo que tiene que ver con el SuperTC 2000, naturalmente tenemos confirmado y ya estamos trabajando para el inicio del campeonato con Julián Santero y Jorge Barrio. Esto ya está todo ok, estamos con trabajo ya en los autos para ponerlos en condiciones nuevas de nuevo, digamos, de vuelta para iniciar el campeonato y eso está al 100%. Y el equipo de Claudio Fennin, el junior, está renovando su plantel de pilotos, una gestión que está llevando adelante Claudio Fennin, porque es su responsabilidad la gestión de ese equipo en lo logístico y en lo comercial. Y nosotros damos todo el soporte, Toyota le provee los autos, Toyota Gasurraising, le provee los autos y le damos nosotros desde el equipo todo el soporte técnico necesario, asesoramiento y este vínculo que permanentemente hay con una persona que además apreciamos y valoramos mucho como Claudio Fennin, que además está integrado del equipo de Top Race. Así que en ese sentido está todo igual, pero es un tema que está gestionando Claudio, ojalá lo pueda completar, digamos, de punto de vista presupuestario y todo lo demás está asegurado. Y Top Race viene con novedades también el 2022, Ariel. ¿Llega una nueva marca? Digo, se mantiene Toyota Gasurraising, pero el Camry ya no estará corriendo el año que viene, sino que utilizarán otro auto dentro del Top Race y tengo entendido también que manteniendo este plantel de pilotos... Sí, bueno, creo que hoy va a haber una presentación y se van a conocer cuáles van a ser los nuevos autos en general de la categoría y nosotros estamos, como ya lo informó Daniel Herrero, estamos previendo competir el año que viene con Lexus y ya no con el Camry. La verdad que nos da una enorme satisfacción y también nos genera un compromiso grande, la marca tope de gama de Toyota en el mundo y estamos con un gran entusiasmo naturalmente con respecto a todo ese proyecto que vamos a poner en marcha y confirmando, sí, el equipo de pilotos que hoy tenemos en la categoría que ha funcionado además muy bien, la incorporación de Diego Azar este año y de Ian Reutemann que han funcionado complementariamente de una manera notable, que nos ha puesto de cara a la posibilidad de obtener un título como que vamos buscando este fin de semana, pero que independientemente del resultado final, que tiene muchas condiciones variables, la verdad que llegar hasta acá en esta condición demuestra el buen trabajo que ha hecho todo el equipo y nuestros dos pilotos, así que vamos a continuar con ello el año que viene. Gracias Darío, será muy lindo ver la imagen del Lexus porque es un producto hoy muy importante en el mundo de Toyota. Sí, sí, sin duda, los lugares donde participa Toyota con Lexus tiene una especial consideración, una marca tan de tan alto prestigio en todo el mundo y que bueno, llegue a Argentina con la representación en nuestras manos y en esta categoría que va consolidándose y que va creciendo y esperemos que dé siempre un paso más, nos pone muy felices. Hasta cualquier momento, felicidades, buen año. Gracias, igualmente para todos ustedes, para toda la organización Campeones, un placer siempre compartir con ustedes y todo el compromiso, también el seguimiento de la actividad que en general el automovilismo tienen siempre, así que muchos años ya en esta tarea. Muchas gracias.